Sí, pero sentí el efecto de Juliá, así como el... ...de un hombre a lo colgar. Sí, Juliá, así como el... ...y me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que... ...y me ha dado cuenta de que me ha dado cuenta de que... ...no lo sentí a decir... ...como que la gente no le interesa, ¿verdad? Ahora... ...no a la gente que la vida me va a dar cuenta de que me está en el cuerpo, ¿ok? ¡Ahora! No sé, me sentí impotente. Impotente frente a algo que no… sentí que tampoco supe abarcar la situación, no sé. Sentí hasta ganas de, no sé, si me estuviesen, no sé. ¿Ganas de qué? No sé. Sentí que no era mi lugar, en verdad. ¿Ganas de, no sé, volver a retirarme? Eso. Hola, de nuevo. ¡Felicidades! ¿Cómo te sentís? Ay, como bien y mal. ¿Por qué? Porque me había sentido muy mal antes, pensé que… como que entré pensando, ya perdías. Y después como que me motivé y vi a mi mamá, weón. Vi a mi mamá así. Y dije, oh, ya, si lo voy a poner bueno. Y como que se me desnubló la cabeza y todo acá. Que venga Teorema versus AMBAR. Sí, sí. Yo, yo, yo. Quizá deba hacer otras cosas, un tiempo por no menos. Por último, para que me extrañen, así como que me ven siempre. Yo creo que debe estar aburrido verme ganar. Además, como que ya pasé el tiempo de… como que tengo que ganar otras cosas, quizá. Un minuto, Teorema. Autenticidad. Empapiz. Suéltame el ritmo, bro. ¡Malos arriba! ¡Malos arriba todo el mundo! Yo, 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 yo. ¡A la cuéntale! Yo, 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 yo. Con autenticidad rimos. Y si hablamos de autenticidad, con eso la tiro. Pero el problema del mercado es que ven autenticos el producto, aunque sea chino. Te venden el original. Yo el original no lo vi. Solo hemos vivido en NAS. No es los que dicen que hacen rap y después no lo hacen. Original mi freestyle. Original la base. No soy un envase. No soy un producto. ¿Quieren que le tire mierda? No les voy a dar el gusto. Y punto. No me asusto. Solo culpo. No me pregunto. Me electrocuto. Muto en un engendro. Auténtico. Me quieren ver rimar. Entonces no rimo. Me quieren ver ganar. Entonces no gano. Me quieren ver morir. Entonces asesino. Eso es ser auténtico. No hacer lo que ustedes quieran. O lo que yo quiera con mi mismo. Quizá el egocentrismo me tendió una trampa. Veo lo que soy. No veo lo que me falta. Todo eso estoy. Pura propaganda. Yo haciendo rap en la calle. Como si fuera mi guisnalda. En un árbol de navidad. Y si quieren que escupa hardcore no han visto ni la mitad. Ya. Yeah. Mi hermana rapeaba caleta. Bueno no rapeaba en verdad. Así como que se juntaba con raperos solamente. Mi mamá lo obligaba cuando salía a salir conmigo. Entonces como que yo iba y miraba todos ellos. Pues igual ahí eran vergonzosas. Pero llevaba tanto tiempo escuchándolo rapear. Que yo me metía así. Ya déjame rapear. Déjame rapear. Ahí no existían las batallas. Y ahí como que nunca me lo solté. Después rapeaba solo en los carretes. Después así juntas con mi amigo. Y como en el 2015 se volvió todos los días. De verdad que estuve más de dos años sin no rapear un día. Todos los días rapeaba. Y ahora estoy aquí. La fama. Dale. Entonces, Elfavitz. ¿Qué pista hiciste pensando en la fama? A ver. Manos arriba. Checa, checa. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Yo no quiero fama ni tampoco odio. No me da la gana. Yo no tengo odio. Solo soy sin marra en este soliloquio. Ah. Voy a ganarte tomando total microbio. Soy el micrófono. Yo solo subo tonos. No quiero fama. No me da la gana porque tengo todo. Ah. Tampoco hablo de la fama. Si me pregunta dónde vengo. Vengo madera y mi mamá se saclara. Ah. Yo no quiero esas parándulas. Están saliendo en la revista. Las carátulas. Estoy cambiando mi punto de vista. Estoy encontrando la lista. Donde solamente encuentro más gárgolas. Ah. No me atraparás en tus redes. Estoy haciendo lo que no quieren hacer las mujeres. Cabras, párense de frente. Tu mayor oponente no es el que conduce un Mercedes. Sede. No soy un sedentario. Soy Mercedes Sosa con las rosas que se posan en el escenario. Ah. Te voy a morir joven. No quiero fama. Pero sé que tengo el oído de Beethoven. Ah. Tengo la vista puesta. Soy una juxta puesta. Yo no gano la apuesta. Estoy contenta. Ah. Yo no quiero fama porque eso me infecta. Ah. Lo lindo tengo en las dendras. Ah. Vengo entre los dientes. Mis palabras están soltándose como la más ardiente. Yo creo que voy a ir de frente. La fama solo le gana a sus peores oponentes. Yeah. Oh. Nunca había sentido que mi familia me admirara. De una manera así como que soy todo para ellos y ellos son todo para mí. Que se sienten orgullosos y ver que mi hermano chico me ve como su superhéroe así, super heroína. Nos vamos ahora con el 4x4 doble tempo, 120 segundos. Ámbar, tú empiezas y tú terminas, amigo Teorema. ¿En qué te ayudas? En todo. En todo. En todo. Pero quizás yo ya no sé. Ojalá sean solo pensamientos estúpidos después de una... Después de una... Una mala batalla. Pero me siento súper... Desalineo. Verdad, no sé cuál es mi rumbo ni mi camino. Todos y todas. Suelta la elfa. Eh, eh, eh. Eh, eh. Ok. Como dice. A la cuenta de... Ah, 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 ah. Estoy sobre la mesa viendo cartas de las musas. Te mando a la iglesia a rezar con una niña rusa. Tú no eres por la ropa que usas. La pista a veces se torna confusa. Es el teorema. Ah, ah. Pero yo no creo en Dios. Ah, ah. Solo mi voz me quema. Ah, ah. Y puedo ser mejor. Creí que iba a decir hipotenusa, pero no es cosa. No, yo solo rimo. Por favor. Yo no soy ningún robot. Soy como Terminator. Ah, ah. Pues mi energía infinita. Mi defecto no es de fabricar. Yo tengo un efecto que se fabrica. Ah, se fabrica como el campo minado. Estoy escribiendo con la mina. Tú no adivinas todo lo que te he contado. Ah, ah. Tú eres como Sifili Freddy. Porque eres un robot. Estoy buscando como el punto com. Pero realmente siempre ha estado muy oxidado. Ya, ah. Yo no me oxido. Eso no me sale. Yo no me oxido. Solo me convierto en diamante y en cada uno de los minerales. Yo no soy Sifili Freddy. Soy Freddy en la calle Enric Mare. Ah, yo solo estoy haciendo ideas universales. Md7 del careta. Estoy buscando. Mira como rápido estás en las letras. Estoy en trato porque vengo rápido de la cuneta. Me estás hablando de todas sus letras. Ah, es no Sifili Freddy. How? Solo le sirven a los Yetis. Soy un Budokai Tenkan Chi 3. Te gano en el F3 como sobre de los Reddit. Pe, pe, pe. Pero te falta no, no, no. Na, na, na. Que la atormece en mi idioma. Ya, ya, ya. La gente aquí reacciona. Tómate toda mi droga. Hola. Me hago una oda al arte. Eso me acomoda. Fuera de moda. Yo estoy aparte. El parque que no se abandona. Tú no eres droga porque no sería un vicio. Tiene la soga en el cuello. Yo cumplo mis sueños. No soy desperdicio. Le toca con la Dionisia. A ti te llaman Dioniso. Yo no soy Teorema, pero sería Teorrama. O sea, vengo del inicio. Última. Vienes del inicio, pero te fuiste en cuantos de final. Yo reparto la mitad y después entrego todo. Agarro al lomo por las astas. Casta. No tengo una casta. Tengo un gran coste. Soy el costo, el pronto. Para porque no sé dónde. No soy el rey del parque. No soy el rey del parque. Tiempo. Como que el sentirme bien conmigo creo que es como lo esencial para poder desempeñarme bien con lo que estoy haciendo. Dí a la capela y me sentía que estaba re mal. Y en un momento cerré el ojo y vi a mi mamá y dije, ya, sí. Voy a rapearme. ¿Qué me hace feliz? Quizás el dejar que factore muchos factores me influyen. Quizás también es culpa mía. Y ahí como que estuve muy entretenida y lo disfruté mucho en verdad. En verdad es lo único que quería disfrutarlos. Pero vean eso más que nada. El sentirme bien. O feliz. Quizás como que lo estoy perdiendo. Yo no lo hago en cuenta. Mi gente, a la cuenta de tres. Un, dos, uno. Pasa Teorema. No sé si, no sé cuánto, cuán relevante soy yo aquí, ¿cachai? No importa. Quizás mucho, pero yo no lo veo así. Vale, permiso. Mucho.